Ok, buenas tardes, mi nombre es Claudio y te llamo de Washington DC, desde los estudios en Fairfax City he estado muy agradecido que Richard Coleman aceptara la invitación al show. Richard, bienvenido al show. Hola Claudio, ¿cómo estás querido? Mucho gusto de conocer. Oye, la primera pregunta que siempre hago a la gente, bueno, en los últimos dos años, en todos los países vivimos con la pandemia, con el COVID, y si tú eres un músico, no podías tocar, no podías hacer show, no podías salir, ¿cómo te fue con todo esto? ¿Cómo está tu sanidad? ¿Cómo te resultó todo en los últimos dos años? Bueno, fue complicado como para todos, complicado por el tema salud principalmente, porque se puso peligroso en un momento y realmente se puso seria la cosa, eso por un lado, por el otro lado, el que se nos haya cortado a raíz de la cuarentena, el lockdown, que se haya cortado, se cortaron las fuentes de trabajo, digamos, para decirlo sintéticamente, no podíamos tocar. Y después tampoco fue un tiempo muy favorable, en mi caso y en el de varios colegas míos, con otros difiero, pero el tema de la parte creativa, la composición, la energía fue bastante negativa, imagínate, entonces realmente no era muy inspirador, entonces digamos que el tema, la creatividad estaba al servicio de ver qué podíamos hacer para no perder toda la actividad. Así que a partir de un par de meses empecé a desarrollar una idea para hacer unos streamings y eso, bueno, me mantuvo ocupado y favoreció el contacto con el público, ¿no es cierto? De alguna manera se restableció de una manera novedosa para todos, tanto para el artista como para el público como para el público, la comunicación y la entrega, la entrega creativa, la entrega artística. Salió muy bien y no hice mucho, no quise abusar de la plataforma, del método, pero estuvo bien, estuvo bien. Hice tres que fueron exitosos y a partir de ahí, bueno, ya al año siguiente se empezó a abrir un poco con cuidado con las precauciones y salí a tocar en formato unipersonal, digamos, en vez de salir con la banda, con mis guitarras, con algunos pedales para acompañarme, rediseñé un show que resultó muy interesante y el asunto era no perder el contacto con el público, viste, que es lo más valioso. No, sin duda, digamos. Muchas gracias. Cuéntame una cosa, vamos a los inicios, digamos, cuando eras niño, tú naciste en una familia donde la música era importante, tu padre, tu primo, tus tíos tocaban música. ¿Cuántos fueron los primeros años que empezaste, viste la guitarra y empezaste a tomar clases de guitarra, clases de piano? ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, en mi familia, digamos, con mis padres, la música era algo cotidiano, pero de consumo musical, ¿no? De disfrutar. A mi padre y a mi madre les gustaba la música, teníamos discos. No sé, cantaba un poco en casa, pero así informalmente, ¿no? El tema del instrumento llegó un poco después porque mi tío, el hermano menor de mi madre, era folclorista, tocaba la guitarra, así, no era profesional, pero casi, era muy importante para él hacer eso, o sea, tenía su banda, tenía su banda, su dúo de dos guitarras y voces, con eso trabajaba los fines de semana también, él componía sus propias canciones y evidentemente la cosa viene por ese lado, evidentemente viene por ahí. Él falleció cuando yo era niño, cuando yo tenía 10 años, y al tiempo de su fallecimiento, mi abuela me envió la guitarra, la guitarra de mi tío, y bueno, había que hacer algo una vez que tenía la guitarra. Bueno, ahí empecé a estudiar un poco, pero no lo agarré en serio hasta que fui más grande, hasta los 13, 14 años, ahí empecé a, ahí me gustó de verdad, empecé con la guitarra eléctrica, y eso fue lo que más me atrapó. Claro, yo, en mi caso, yo, mi papá tenía una colección bien grande de música, de discos, sobre todo tango, así que... Ah, mira. Y jazz antiguo, así que mi papá me cuenta, mi papá ya falleció, pero me cuenta que cuando yo nací, me puso un disco 78 de Carlos Gardel, y me puso a escuchar a Louis Armstrong, cuando obviamente yo no, era un bebé, digamos. Y después ya a los, a los 14 años, me di cuenta que no me gustaba la música de mi papá, y descubrí, bueno, mis tres primeros discos fueron algo de Génesis, algo de una banda alemana que se llama Music Electrónica, Time Your Dream, y Pan Mecini, Pan Mecini, y después el resto de historias, después llegué por Estados Unidos y ya tengo una colección grande, digamos. Qué bueno, qué bueno. Esos fueron mis comienzos de la música. Cuéntame una cosa, antes que empecemos con las primeras bandas, ¿qué tipo de música escuchabas cuando a lo mejor tenías, empezabas con la guitarra, tenías unos 13? A la edad que tenías 14, 15 años, digamos, ¿qué tipo de música? En ese tiempo, obviamente, había en vinilo, escuchabas radio. Sí, sí, sí. Sí, era radio, radio mucho no escuchaba porque no, no encontraba así una música que, que me identificara. Era, como decíamos, en esa época, en mi adolescencia, era como muy comercial esa música. Yo escuchaba un poco de rock progresivo, de rock sinfónico, eso fue lo primero que escuché. Bueno, eso con un poco de heavy también. O sea, uno estaba buscando la identidad. Entonces, yo siempre escuché muy variado todo. Entonces, escuchaba eso, después fui variando mis gustos, escuché bastante... Algo que escuché siempre a partir de que lo descubrí fue Brian Eno y la música en la cual él producía o participaba. Fue siempre que él estaba en algún proyecto, a mí eso me interesó. Pero, más allá de cualquier otra cosa que estuviera escuchando, porque por ahí estaba escuchando jazz rock, en una época, también, que se había puesto de moda. Entonces, había que escuchar jazz rock. Llegué a Pat Metheny, por supuesto, que me gustó muchísimo cuando apareció eso, a mis 16 años, por ahí. Y... Pero todo empezó a cerrar a partir de la new wave, el punk y el post-punk. Eso fue lo más fuerte, digamos. Digamos, todo lo del principio era como que me estaba formando todavía. Pero yo creo que a partir de que descubrí la new wave y el post-punk, empecé a entender un poco qué era lo que yo quería, en dónde me quería meter. Claro. Me imagino que debes conocer a la banda Crucis, que en esos tiempos rock fue progresivo, sinfónico, tremendo. Claro, 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 sí, los vi varias veces, los vi tres veces. Ah, qué bueno. Sí, 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 era muy avanzado en su momento lo que hacían. En su momento, sin duda que sí. Oye, entonces llegaste a un momento que tenía a lo mejor 17, 18 años, terminaste el colegio y tuviste que tomar una determinación. Bueno, bueno, voy a la universidad, me pongo a trabajar, un médico a la música. ¿Había alguna presión en tu casa de, qué sé yo, olvídate de la música, nunca a ganar plata, entra a la universidad, eso te va a dar un trabajo por vía, qué sé yo, o tuviste la libertad de probar varias cosas y no había presión familiar? Bueno, presión, presión real no había, sí hay algo que le decimos nosotros aquí que es un mandato, es una cosa que no es presión, pero se supone que es lo lógico que hay que hacer, que es, digamos, todos los estadios de la educación, es, bueno, la primaria, la secundaria que le decimos nosotros aquí, y después, bueno, la universidad, es como que es, le decimos mandato porque no es obligación, pero es lo que se supone que vas a hacer, claro, claro. Una sugerencia familiar, digamos. Claro, claro. Pero de cualquier manera, como en mi adolescencia todavía existía aquí el servicio militar obligatorio, por un, digamos, por la cuestión del sorteo, que eso se definía por un sorteo, a mí me tocaba hacer el servicio militar justo el año siguiente, inmediato, al que terminaba la educación secundaria, o sea, previo a la universidad, me tocaba eso. Entonces, ese año, digamos, que no, a ver, ¿cómo era la cosa? 82, 81, me confundo un poco. No, en el 82 me tocaba. Claro, yo tenía un año libre antes de hacer el servicio militar, eso pasaba. Entonces, lo que yo lo que podía hacer era postergar el servicio militar para cuando terminara la universidad, que eso iba a resultar en que yo tuviera que hacer el servicio militar a los 24 años, que era demasiado grande para meterme en ese problema, no iba a ser muy... Hay gente que lo hacía, pero no era lo ideal. Entonces, me quedaba un año libre en el medio antes. En ese año sabático, digamos, lo que planeé con un amigo fue hacer un viaje, un viaje a Europa. Digamos, hablé con mis padres, bueno, vimos cómo hacer la logística, y fue, digamos, todo ese año fue estudiar música, por un lado, y preparar este viaje de dos meses por Europa con mi amigo. Eso fue en el año 81. Bueno, cuando volví de ese viaje, volví con los gustos cambiados, digamos. O sea, para hacerlo sintéticamente. Claro, me encontré con un acervo cultural del cual yo no sabía de su existencia, porque estaba en contacto directo, o sea, inmediato con esa cultura. Y a mi país, a Argentina, llegaba con un poco de retraso todo. Decíamos que llegaba más tarde. No había la inmediatez de hoy en día, en que uno se entera simultáneamente en todos lados lo que está pasando. Si salía un disco nuevo, bueno, acá salía unos meses después. Si aparecía un movimiento artístico nuevo, un nuevo estilo. Aquí llegaba más tarde. Pero bueno, ir a Europa ese año y meterme ahí de lleno en lo que estaba pasando me hizo muy bien. Me abrió un poquito las perspectivas. Y al año siguiente, al final, por sorteo, por alguna situación, terminé sin hacer el servicio militar. Y empecé a prepararme para la universidad. La guitarra no la dejé nunca. Siempre la tuve como compañía, como actividad. Casi de hobby, te diría. Pero, qué sé yo, un chico de a los 18 años no tiene un hobby. Eso es para viejos. Pero lo tenía al lado. No pensaba hacerlo profesionalmente, pero no dejaba de hacerlo. No me cabía hacerlo profesionalmente. Al tiempo, recién fue que me di cuenta que lo que más satisfacción me daba era hacer música. Y realmente tenía un nivel como para profesionalizarme. Entonces, ahí lo decidí. Eso llevó unos años, hasta el 85. ¿Cuál fue Cian? Tu primer grupo con Daniel y Ricky. Javier Miranda. Sí, esa fue la primera banda que tuve fuera del colegio. Con Ulises Butrón. Ricky Sáenz Paz. Con Javier Miranda. Y Daniel Melero estaba también. Así nos ayudaba a hacer algunas cosas de producción. Y algunos instrumentos electrónicos. Esa fue la banda que armamos en el 82, justamente. Y sí, fue un proyecto muy lindo. Estuvimos meses ensayando. Ensayábamos muchísimo. Ensayábamos cuatro o cinco veces por semana. La banda sonaba perfecto. Pero después no supimos cómo sacarla de la sala de ensayo. Hicimos dos o tres shows. Y no sabíamos cómo movernos. No entendimos cómo. Y bueno, éramos muy jovencitos. Y no estaba todo tan armado acá como para... Si no tenías a alguien que te asesorara, no era muy sencillo. No sabíamos ni a dónde ir a tocar. Así que, a partir de ahí, bueno. Estuvimos un tiempo hasta que prácticamente los mismos armamos Metrópoli. Después yo me fui de Metrópoli. No estaba muy convencido de la orientación artística. Y bueno, mientras tanto yo había estado con Soda Estéreo también. Tocando con ellos antes de que debutaran. Eso fue en el año 82 también. Y con Daniel Melero con los encargados. Y se hacía un montón de cosas. Tocaba todo el tiempo. Finalmente, en el 84, armamos Fricción con Gustavo Cerati. Y en el 85 salimos a tocar. Perfecto. Esa era mi pregunta. ¿En ese momento todavía vivía en casa? ¿La música te daba como para poder vivir? No sé, a lo mejor arrendar un departamento. Comprarte mejor instrumento. No, ¿cómo? No, de ninguna manera. ¿Ganabas para comprar algo? No, no, no. Pero eso no existe. No, no, no. No, yo hasta que no fui adulto no pude vivir de la música. Es un trecho largo ese. No, no, no. Mientras tanto vivía primero... Sí, sí, sí. A mí me apoyaron... Mis padres me apoyaron en mi carrera. O sea, eso fue muy importante. Realmente cuando decidí que el camino era ese, mi papá, mi viejo, me dijo lo que te haga feliz. O sea, sí, porque también ahora nosotros somos grandes y vemos a nuestros hijos. Entonces, cuando no ves que está... Si ves que no está full, si no está contento con lo que está haciendo, uno se preocupa y piensa, bueno, también por la experiencia, ¿no? ¿Cuál será su camino? Hay que ayudarlo a encontrar su camino para que sea feliz. Y yo creo que eso es lo que pasó y cuando aprobaron esa iniciativa mía por una propuesta de Charly García, que Charly García me propuso formar parte de su banda, era un trabajo serio y profesional, ¿viste? Entonces ahí ya conté con ellos y seguí para adelante el camino. Perfecto, me alegro. Oye, del tiempo, del origen de Fricción, ¿cómo veías tú, por ejemplo, la escena del rock en los ochenta? Porque, digamos, yo escuché harto de tu música en los últimos días preparando entrevistas y había, bueno, muchas influencias de Bowie, de Roxy, de Cure. ¿Cómo influyeron esas bandas, digamos, en tu sonido y cuál era la onda, digamos, tocando en Argentina en los años ochenta, digamos? Mira, sí, esas influencias que vos me decís son fuertes, especialmente, bueno, en aquel momento. Digamos como que se mezcla todo, ¿no? Es la edad en donde las influencias se... Uno es una licuadora y, ¿viste? Va tomando todo lo que le gusta, lo cual le resulta sensibilizante y lo empieza a replantear. Y como uno no es tan buen músico, entonces cuando copias, copia mal. Y eso es muy bueno, porque está muy bien copiar mal, porque lo que hace es que vayas desarrollando una personalidad y un carácter y le vas poniendo tus cosas, ¿no? A partir del error. Eso es bueno. Y te diría que, bueno, la escena musical aquí en los ochenta... Bueno, estamos hablando del principio de los ochenta, ¿no? Claro, claro. Y acá lo que había, por lo menos con los músicos de mi generación, los que nos conocíamos, lo que más o menos nos conocíamos por el contacto, por boca en boca, o por ver o por encontrarnos en pubs donde tocaban otras bandas así nuevas, de aficionados o de gente que tenía algo para decir, lo que teníamos de acuerdo era que queríamos hacer algo diferente a lo que se venía haciendo. Digamos, el rock argentino en los setenta en un momento se puso un poco solemne, bastante solemne, y empezó a sonarnos, bueno, anticuado, sí, sí, para ese momento nos empezó a sonar anticuado, no encontrábamos las influencias, la música que a nosotros nos gustaba, yo no me identificaba con lo que estaba pasando. Entonces, por eso creo que tanto, bueno, nosotros, con Siam, o yo personalmente, o mis colegas, todos buscábamos, estábamos buscando nuestra voz, nuestro lenguaje, nuestro sonido. Y eso provocó, o sea, bueno, había bastantes influencias del New Wave, que eso que te decía, el post-punk, en realidad no era, no se entendía todavía como un movimiento, o sea, había un punk y había otra música que era un poco más oscura, en mi caso, o un poco más, o, bueno, música diferente, no sé, que a uno le gustaba o no, a mí me gustaba mucho la música inglesa de esa época, de principios de los ochentas, yo creo que lo dividía más que por estilo, por de dónde venía, y en general, excepto algunas bandas de New York, como los Talking Heads, o Television, o Blondie, lo demás para mí era todo británico, lo que me influía, lo que me gustaba. Y de esa época, bueno, te puedo hablar de Joy Division y la primera época de New Order, qué sé yo, bueno, ponele Psychedelic First, U2, la primera época de U2, ¿no?, por supuesto, qué sé yo, lo primero de Tear for Fears, había una banda que se llamaba Teardrop Explodes, con Julian Cope, que era muy bueno, toda la parte electrónica era para mí muy interesante, todo lo de New Order y otra, New Order, perdón, de Pitch Mode y otras bandas que estaban explorando el pop de sintetizadores, había un montón de cosas. Y aquí estábamos con Daniel, Daniel tenía su proyecto electrónico, que era Los Encargados, que era muy bueno, entonces yo me juntaba mucho con él, y nosotros tratábamos de hacer una música, trascender el New Wave, hacer algo un poco más moderno, pero lo mío nunca fue el rock and roll, digamos, era el rock como etiqueta que abarca varios estilos. Claro, perfecto. Oye, muchas gracias. Cuéntame, ¿cuáles fueron los inicios de Los Siete Delfines? Sí, porque encontré, escuchando música, encontré, obviamente, algunas cosas tenían mucho en común con Fricción, digamos. Cuéntame, ¿cómo surgió de, de alguna manera, terminar con Fricción y empezar, de alguna manera, con Los Siete Delfines? ¿Qué no pudiste encontrar en Fricción que lo pudiste hacer con Los Siete Delfines, que ha durado mucho más tiempo? Sí, bueno, lo de Fricción se agotó un poco por, yo sentí que estaba agotado y estaba cansado, hacía mucho que estábamos con la banda, y realmente la situación socioeconómica del país en ese momento no ayudaba, cuando salió el segundo disco de Fricción, el sello discográfico quebró al mes, o sea, nos quedamos sin apoyo de la compañía, lo que para nosotros fue bastante traumático porque contábamos con que ese disco iba a ser apoyado y íbamos a tener una, digamos, íbamos a dar el paso siguiente en cuanto a difusión y convocatoria. Así que después de esa decepción, ese año fue difícil y realmente no, yo no encontré un incentivo, para hacer un álbum más, había empezado a trabajar en composición, me encontré con productores con los cuales no me hallaba cómodo, y entonces ya en un momento decidimos terminar con ese proyecto. Eso fue en el 89. Y con Siete Delfines, bueno, en el 89 no toqué y con Siete Delfines arrancamos a fin del 89 con que lo conocía Horacio Villafañe, a Gamexane, que venía de tocar, él era más punk, y bueno, encontramos afinidades en nuestras ideas, en nuestras ganas de un estilo que estábamos buscando, teníamos, sabíamos que queríamos hacer una banda de dos guitarras bajo y batería, o sea, como llevando al límite la experimentación posible con ese formato, digamos, o sea, no para hacer una banda de rock and roll de nuevo, te lo digo, sino como que sabiendo que había había diferentes rítmicas y diferentes sonidos que podíamos hacer y diferentes formas de componer, así que para una banda de dos guitarras bajo y batería, ese fue el proyecto. Y no tiene tanto en común con Fricción. Fricción venía de otro lado y la búsqueda era bastante diferente. Por ahí, obviamente, al ser yo el cantante vas a encontrar cosas en común, al ser el principal compositor y el cantante, hay algo que va permaneciendo en el estilo, pero el sonido de los Siete Delfines es bastante diferente al de Fricción. Sí, sí, sí. Esa era la idea también. Porque con Siete Delfines lo que buscábamos al principio era hacer algo que no estuviera, que no fuera acorde a la moda. No queríamos hacer algo que tuviera que ver con lo que se escuchaba comercialmente, sino que queríamos desarrollar algo que con la distancia sonara más clásico, con la distancia del tiempo, ¿no? Perfecto. Oye, cuéntame una cosa. Muchas gracias. Digamos, de los comienzos, antes de que empezara Soda Stereo y se hicieran famosos, tú tuviste una amistad y trabajaste bastante con Gustavo Cerati y tenían bastante afinidades musicales. Cuéntame, ¿cómo fue la posibilidad de haberlo conocido, de haber actuado? Digamos, haberlo conocido, haber empezado, mira, los dos tocamos guitarra, ensayemos un poco, mucho antes que Soda Stereo se hiciera famoso. No, fue antes de que fuera famoso Soda Stereo, pero yo en realidad lo conocí a Gustavo cuando empecé a tocar con Soda Stereo. Yo me fui, claro, pero yo me fui de la banda porque no teníamos las mismas, la misma visión musical, digamos, no había una... Digamos, la banda para mí ya estaba armada, era un trío que ya estaba muy compenetrado, ellos tres entre sí. Entonces yo me sentía siempre como invitado. Y eso no estaba bien, no estaba... Me parecía que a la larga iba a derivar en algún tipo de problema o un compromiso que uno no quería asumir. Yo tenía 19 años, éramos muy jovencitos. Así que bueno, me hice amigo de Gustavo después de que me fui de Soda Stereo. Eso es lo interesante. Claro, porque Gustavo era mayor que yo y yo siempre lo digo esto, que cuando yo tenía 19 años, Gustavo tenía 23, casi 24. Era un muchacho bastante más grande en ese momento. En ese momento de la vida esa diferencia es notable. Entonces era más difícil por ahí hacerse amigo adentro del trabajo. Sin embargo, al año siguiente, en el 83, creo, sí, sí, no voy a... Sí, en el 83 empezamos a vernos, a cruzarnos en lugares en pubs y en lugares donde tocaban bandas. Y ahí empezamos a hacernos amigos, a sentarnos juntos en la mesa, a tomar algo, a tomar un vino, a conversar, a hablar de música y a compartir música. Y eso fue la clave de lo que fueron todos los proyectos que hicimos juntos a través de los años. O sea, fue la amistad que se armó fuera de la banda. Perfecto. Digamos, uno a lo mejor en la vida mira hacia atrás y ve momentos puntuales que, bueno, si hubiera hecho esto me habría cambiado la vida, si me hubiese casado con tal persona me habría cambiado la vida. En el caso de tu vida, a lo mejor, cuando te dieron la posibilidad de seguir con su estéreo, digamos, tu vida habría sido muy distinta. Mira hacia atrás, digamos, y decir, bueno, en ese momento de seguir, no, seguir con ello y meterme a la onda o a lo mejor mirar hacia atrás y decir, mira, si me hubiera hecho su estéreo, hubiera sido un segundo guitarrista, mi vida habría cambiado totalmente. Es muy fácil mirar hacia atrás, digamos, y analizar el pasado. Sí, pero cuando analizas el pasado de esa manera, o sea, la única variable que estás poniendo es la de la decisión de uno, y en realidad esa decisión afecta todo el entorno, todo el contexto. Entonces, no, o sea, si yo me hubiera quedado en su estéreo su estéreo se disolvía al año siguiente o por ahí se cambiaba el nombre, o sea, eso también podía pasar porque no hubiera sido lo que fue. Entonces, no, 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 yo nunca miro para atrás, es una decisión muy bien tomada y además lo he hablado con Gustavo en su momento y realmente todas las cosas que hicimos juntos después fueron enriquecedoras y nos dieron, para mí es mucho más importante haber tenido una vida de amistad con Gustavo que haber sido parte de su estéreo. No está en discusión eso de ninguna manera. Claro, yo lo veo de un punto de vista como consumidor, te fijas, yo compro música, te fijas, no pienso, mira, si Richard Coleman hubiera formado su estéreo habrían sido distintas, habría sido una segunda guitarra, etcétera, etcétera. A mi modesto juicio, digamos, de mi punto de vista... Y probablemente habría como 20 discos menos de Richard Coleman. Exactamente, claro, uno, exactamente, uno, claro, hubiese tenido una admiración, habrían cambiado otras cosas, pero obviamente muchas otras cosas no habrían pasado. A mi modesto juicio, cuando vivía en Chile en ese momento, Soestéreo y Charlie García, a mi juicio, son como el Messi y Maradona, digamos, gente que van a pasar a lo mejor 100 años en que aparezcan nuevamente. Pero tú eres una persona, tú eres muy bueno, y eres muy humilde, además, me doy cuenta hablando contigo. Bueno, gracias. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo tienes recuerdos de tu performance con Phil Manzanera en vivo en el CSK? Oh, eso es maravilloso, maravilloso. Fue un momento muy alto, muy alto en mi carrera. Mi vida fue increíble. Fue un honor, obviamente, la sorpresa y el entusiasmo cuando me llamaron, me convocaron para participar y cantar un tema como Amazona, conocerlo a Phil y realmente encontrarme con un tipo así que tiene que ver con lo que a mí me gusta de los artistas de rock. O sea, es un tipo de alguna manera sensato, humilde, generoso con lo que comparte artísticamente y muy agradecido él de mi participación. O sea, fue un momento muy lindo, realmente. Y estuve esa semana a ponerle practicando la canción. La practicaba, no sé cuántas veces por día, un solo tema, imagínate. Pero era muy importante porque una canción bastante complicada en cuanto a la métrica de los lyrics, ¿no? De cómo está puesta la letra en esa canción. Es súper complicado cómo va la estructura y todo eso. Phil me dio un tip para que entrara siempre, para que pudiera frasear siempre a tiempo. Y cuando lo empecé a hacer bien, me dijo que estaba buenísimo, que en realidad Brian Ferry hizo la canción, la de haber tocado tres o cuatro veces, nada más no la quería hacer porque era muy difícil que no le salía. Me imagino. Y así que me felicitó y me dijo que lo hacía mejor que Brian. Nunca le creí, pero bueno, es un lindo lago. Y estuvo muy bien y al año siguiente tuve la oportunidad de visitar Londres y visitar su estudio, que me recibió en su casa. Y estuvimos conversando y me mostró cosas así de instrumentos y lugares de trabajo. Tiene el piano con el que grabaron Avalon, lo tiene en su casa y las máquinas de grabar. A nosotros que somos bastante nerds, o sea, que me mostrara el grabador multitrack con el que grabó Avalon. Para mí era importante, era muy importante. Y ahí sí conversé con él y le confesé toda mi admiración. Porque en el momento en que me convoca para trabajar me parecía un poco fuera de lugar. O sea, empezar a contarle que yo seguía toda su carrera, que lo había descubierto en el disco cuando yo tenía 16 años, cuando compré Before and After Science de Brian Eno, y ahí aparece Phil Manzanera. Entonces, y eso es cuando yo tenía 16 años. Y todo su trabajo con Roxy Music, que yo tengo todos los discos. Entonces, todo eso no le dije nada. No le conté nada. Le dije simplemente que me gustaba su trabajo, que conocía a la banda y que estaba honrado por la invitación. Cuando fui a su casa sí le conté todo. Y fue muy lindo. Fue muy bueno. Me alegro. Bueno, si algún día estás por acá cerca de Washington DC, tú te vas a encantar de venir a comer acá. Mi esposo es colombiano, así que comemos bien y tomamos vino chileno. Bueno, bueno, yo tomo cerveza, yo soy más gringo que chileno, pero estás bienvenido por acá cuando pasas por acá. Bueno, buenísimo. De nada. ¿Cómo ve el panorama, digamos, musical del rock argentino en la actualidad, digamos, con respecto a lo que a ti te tocó oír desde los años 80? ¿Encuentras bandas importantes, valiosas? ¿Y cuáles serían, digamos, desde tu punto de vista? Mira, en cuanto a bandas importantes como de Gran Convocatoria y ese tipo de cosas, está un poco estancado. No hay un avance, no hay un cambio, un recambio de bandas populares, o sea, interesantes. No lo hay. Están las mismas bandas que surgieron a fines de los 90, todavía siguen siendo las bandas más grandes. Lo que sí es, hay un recambio generacional y cultural, que es interesante, que hay que tomarlo como lo que es, ni menospreciarlo, ni maximizarlo, porque, bueno, es la nueva generación. Y yo lo que siempre digo es que no estaría bien que ni tú ni yo entráramos inmediatamente a entender y a sentirnos identificados con la nueva música, porque eso hablaría mal de la nueva música. Se trata de provocar así alguna diferencia, una cierta rebeldía e identificación propia de esa zona de la edad, ¿no? Entonces, todo lo que hay mucho trap ahora apareciendo y dentro del trap hay algunas situaciones más interesantes que otras realmente más musicales, como todo, ¿no? Como siempre ha pasado, hay realmente, hay artistas, hay pioneros y hay artistas metidos en ese movimiento y hay otros que la ven pasar, que agarran la parte superficial del asunto y se contentan con buscar la fama y la fortuna. Bueno, cada uno se lo que le parece, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Claro, igual yo, digamos, tenemos los mismos gustos musicales. Y todos esos grupos que mencionaste al principio, he tenido la suerte que he sido de New Order, Depeche Mode, etcétera, Porcupine Tree, etcétera. He tenido la suerte de conocerlos todos, así que en ese sentido tenemos el mismo gusto. Obviamente a mí hay cosas que, el reggaetón y ese tipo de cosas no me gusta, pero sin duda hay personas que acá en Washington llenan el estadio de 20.000 personas, así que malos no pueden ser. 20.000 personas que les gustan un tipo de música, ¿quién soy yo para jugar? A mí no me gusta, es como la música country, pero les va bien económicamente. Y hay audiencia para ellos. Sí, 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 pero no, sí que puede ser malo. Puede ser malo para la salud, malo para el cerebro, malo para la cultura, malo para la cintura, no sé, pero el reggaetón, no, no, o sea, no convengamos, no, no. O sea, para mí, pero siempre hubo, siempre hubo una música, te decía cuando hablábamos hace un momento de la adolescencia, que en mi adolescencia yo no escuchaba radio porque era música comercial. Bueno, ahora es el mismo fenómeno, es de otra manera, es otro estilo y además la difusión se da por otros medios, o sea, no es por la radio, ahora es. O sea, te invade a través de los dispositivos, de las diferentes plataformas, pasa por otro lado. Pero, por eso no, o sea, lo que pasa es que es mucho más invasivo que cuando nosotros empezamos a escuchar música. Es realmente invasivo porque está en todos lados, en los dispositivos, son, por ahí escuchás un fragmento que te taladra la cabeza, viste, es otra manera de escuchar música. Sin embargo, bueno, hay una cantidad de, o sea, de estilos nuevos, hay un montón de bandas nuevas que realmente son muy musicales y hacen cosas muy interesantes. Pero bueno, justamente, no, hay que encontrarlas, hay que encontrarlas porque no tienen la difusión que tiene todo lo que le da la industria. Claro, digamos, del tiempo nuestro, el internet no existía, Facebook, la red social no existía, entonces, uno, era otra manera de poder escuchar música. Y yo, por lo menos, para mí lo que me sirve bastante es Spotify, en el sentido que tengo una cantidad de música grande y tengo mi gusto, pero siempre estoy buscando nuevas bandas en distintos países, distintas cosas nuevas, y eso, eso Spotify para mí es una fuente de información impresionante. Sí, claro que sí, sí. Pero ahora te bombardean por todos lados, digamos. Claro, claro, claro. Sí, hay que buscarlo. Yo confío en encontrar, ponerle programadores de radio internacionales con los cuales encuentro cierta afinidad. Prefiero ir escuchando esos programas de los cuales puedo seleccionar algunas canciones que me gustan, que no conozco, y después las busco en Spotify porque el factor humano para mí es muy importante. O sea, encontrar una persona con la cual te identificas en algunas cosas y con otras no, o sea, eso hace a la interacción, ¿no? En cambio, confiarse solo en el algoritmo que te genera Spotify por la música que ya tenés programada en tu propia cuenta provoca una situación circular que no te permite descubrir algo verdaderamente nuevo porque siempre va a ser según la afinidad. Te va encontrando afinidades, ¿no? Y eso para mí no está bueno. Claro. Perfecto. Oye, cuéntame de la oportunidad. Yo tengo entendido que cuando empezaste a participar en Gracias Totales, creo que Z fue el que te llamó para participar en ese proyecto. Cuéntame cómo surgió eso, digamos. Sí, te cuento rápido. Sí, me llamaron Z, Charlie y Adrián Taberna para tener una reunión porque querían proponerme algo y bueno, ahí fue que me contaron el proyecto. Esto fue en abril, mayo del 19. Y fui el primero al que llamaron, al primer músico que llamaron. Fue una linda charla, ¿viste? La idea de ellos era salir a tocar de alguna manera haciendo una... Como una... Honrar un poco la historia de la banda, ¿no? Celebrar la historia de la banda siendo ellos los dos tercios de la banda y la propuesta era, bueno, ya desde el principio se sabía que iba a ser con cantantes invitados y más o menos ya estaba gesta... Sí, ya estaba la idea de hacerlo con videos en simultáneo, en vivo, ya estaba creada, o sea, el plan ya estaba más o menos dibujado. Pero bueno, lo que me decía Z era que él me llamaba a mí porque él no quería llamar a un sesionista, no quería estar con... O sea, en el escenario, no quería estar en el escenario. No le parecía bien estar con un sesionista o con alguien que tocara nota por nota la guitarra de Gustavo y que fuera un desconocido, un profesional, digamos. Él prefería tener el contacto emotivo, emocional, ¿viste? Sí llegar a hablar de la amistad, pero sí tener esa relación que nosotros tuvimos con la banda y con la música de la banda a través de los años. Entonces, a partir de ese momento, bueno, que me puse al hombro, digamos, la producción, la producción de todo lo que fueran las guitarras del proyecto, ¿no? O sea, cómo diseñar, cómo iban a ser tocadas esas guitarras. Yo de entrada lo que pensé fue que no debía ser un solo guitarrista, sino que teníamos que ser varios para poder cubrir, digamos, todo el abanico de posibilidades que daba Gustavo con sus arreglos en las grabaciones originales de las canciones, ¿no? Porque Gustavo tocaba él solo la guitarra en vivo, pero... solo una guitarra, pero en las grabaciones hay bastante trabajo de producción de guitarras, ¿no? Entonces, hay varias guitarras grabadas por tema. Entonces, lo que quise, digamos, de lo que quise agarrarme fue de hacer una producción de guitarras. Así que lo convoqué a Rolly Ureta, que había sido compañero mío en la época de fricción y que también había tocado con Gustavo. Y de hecho, Rolly había entrado a fricción cuando con Gustavo decidimos que ya no... que él podía participar ocasionalmente del proyecto de fricción, pero él no podía hacer más el lead guitar porque los compromisos no daban. Entonces, bueno, cuando yo fui a ver la banda en la que tocaba a Rolly, lo fui a ver con Gustavo, lo vimos y acordamos que era un... que era un buen músico para tocar las partes de Gustavo. Con él en persona, lo dijimos. Claro, 30 años antes, ¿no? Y así que cuando se lo propuse a Rolly fue muy bueno, Rolly lo agradeció. Después Zeta me propuso agregarlo a Simón, a su hijo, que es un gran músico, un gran guitarrista. Entonces ya con eso tenía un panorama para hacer un soda estéreo posible en el año 20, ¿no? Como con tres guitarristas en el escenario para abarcar, digamos, todas las posibilidades sonoras. Eso a mí también me permitió tocar, reinterpretar las partes de guitarra de soda estéreo como si Gustavo me hubiera invitado de nuevo a tocar con soda. Entonces yo tocaba desde mi punto de vista. Y bueno, realmente fue un proyecto largo, emocionante. Y ya pasó. ¿Hay posibilidad que eso siga? Digamos que siga no siendo show el próximo año. ¿Participaría nuevamente con ello o no? Yo no creo que se haga de nuevo esto. Porque fue una... Realmente fue un milagro que se pudiera hacer. Para mí fue un milagro que se pudiera hacer después de la pandemia. Porque esto empezó en el 2020, se suspendió y se reinició en el 22, dos años después. Así que eso es increíble que se pudo hacer. Así que... Por ahora no sé. O sea, yo creo que este show ya... Esta gira ya está terminada, digamos, con este repertorio, con este proyecto. Y fue una producción muy... Muy importante. Fue la que involucraba... O sea, es multimedia. Entonces, ¿viste? Exactamente. Involucraba un montón de... Un equipo de trabajo muy grande, casi como una película. Entonces, dudo que se siga haciendo. Por ahí se podrá repetir alguna vez, pero no queda en mí. Eso depende de la producción y de las ganas que se tenga. Claro. Anoche estuve escuchando el álbum Siberia Country Club y es una maravilla. Mira, humildemente yo he tenido... Tengo una colección bien grande de música, que se yo, y escucho música, que se yo, tres horas diarias por los últimos 50 años. Así que he escuchado harto en mi vida. Y ese álbum, yo creo que está entre a lo mejor los 20 mejores que más me gusta de todo lo que tengo. Es muy bueno. Es muy bueno. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, gracias. Te digo, vuelvo a repetir lo que dije, tú eres muy bueno, eres de los mejores guitarristas rítmicos que yo he escuchado en mi vida y al mismo tiempo eres muy humilde. Bueno, muchas gracias. Ese fue un lindo trabajo, el Siberia Country Club. Fue un trabajo que hice con mucho cariño, con mucho amor. Mi primer disco solista después de tantos años de carrera con bandas, ¿no? Así que lo hicimos con mucho trabajo, mucho cariño, te decía. Me acompañó Tuiti González en la producción, que eso fue buenísimo. Hicimos un gran trabajo y ahí me reencontré con Daniel Castro, que fue el último bajista de fricción. Es un gran compañero de trabajo para mí. Y la banda que me acompaña la armé después de ese disco. O sea, ese disco lo trabajé con Daniel Castro prácticamente, digamos, el origen de todas esas canciones. Después se sumó el baterista Jorge Araujo, que había sido el baterista de Divididos. Le propuse si quería participar de la grabación. Y prácticamente lo grabamos nosotros tres, todo el disco. Después fui invitando, no me privé de invitar, ponerle a Ulises, Ulises Futrón, mi compañero de Siam, que aportó una canción y toca la guitarra en un par de temas. Estaba Gonzalo Córdoba, que era mi compañero de Fuerza Natural y que ahora forma parte de mi banda en vivo, que es la Transiberian Express, hablando de Siberia. Y así que, bueno, ese disco es el principio de toda esta nueva etapa, que ya tiene 10 años largos y que estoy muy feliz. Me alegro. Oye, cuéntame una cosa. ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer el tema de Heroes, héroes de David Bowie, que obviamente los temas más clásicos en la música en los últimos 30, 40 años? ¿Y tú tuviste la posibilidad o se te ocurrió la idea de poder interpretarlo, traducirlo? ¿Cómo surgió eso? Bueno, dos cosas. La traducción la había hecho en mi adolescencia, en el colegio. En esa época presté el disco para... Porque uno prestaba los discos muchas veces para que escucharan la música que uno había descubierto, ¿no? Entonces, a veces prestabas un disco o si tenías la posibilidad grababas algo. Yo no tenía un grabador de cassettes en esa época todavía. Pero presté el vinilo y para que se entendiera un poco más de que era algo... Que no era algo tan frívolo como parecía porque esto era en la plena época del rock progresivo y de la música disco. O sea, esos eran los extremos, ¿no? Entonces, en una primera... Escucha a alguien que no estuviera preparado podía pensar que esto estaba más cerca de la música disco que de la música progresiva, cosa que no era así. Entonces, como para agregarle un poco de cultura a mi evangelización, ¿no? Le puse... Le traduje la letra de héroes, de heroes y presté el disco con esa letra. Bueno, esa página con manuscrita con la letra quedó guardada adentro del disco porque había sido una tarde que me puse a hacer eso y quedó ahí adentro. Años después, ya te digo, en el año 84, debe haber sido, porque estábamos trabajando en el proyecto Fricción con Gustavo, nos dimos cuenta que... nos dimos cuenta. Era como evidente que teníamos una docena de canciones y que no teníamos canciones suficientes como para hacer un show, no digamos un show como se estilaba en esa época. Un show, qué sé yo, tenía que ser por lo menos más de una hora larga, ¿no? y lo que no se estilaba tampoco en esos años era que las bandas hicieran versiones de canciones de otros autores. Generalmente, eso se veía mal. O sea, vos, cuando salías a tocar con tu banda, todos los temas tenían que ser de autoría, de tu propia autoría. Eso era como una cosa que no estaba escrito en ningún lado, pero era sabido, era así. O sea, si vos empezabas a tocar covers o versiones de otras canciones, era como que no tenías suficiente talento como para hacer un repertorio. Y en ese momento, bueno, eso nos pareció interesante, hablando con Gustavo, Gustavo dice, che, ¿y por qué no hacemos un cover? Dice, y eso era ir contra la corriente. Entonces dijimos, dale, hagámoslo, esa fue la clave, por supuesto. Y me dice, ¿sabés héroes? Le digo, no, no lo sé, pero tengo la letra, le digo. Ah, buenísimo. Y sí, yo lo sé, es fácil, son tres, cuatro tonos, no pasa nada, lo sacamos enseguida. Y lo que podíamos hacer, además, es que la versión original es larga, y dijimos, bueno, hagámoslo más largo que la original. Entonces ya llenábamos un poco más de tiempo del show. La primera versión de héroes creo que dura diez minutos, nuestra, y además lo hicimos dos veces en el show, lo hicimos en el cuerpo del geek y además como bis, o sea que... Perfecto. Ya, con eso ya teníamos media hora más de música. Así que fue así, fue, digamos, fue una iniciativa, fue un tema que era fácil de tocar, nos rellenaba tiempo de show en vivo, y bueno, y yo ya tenía la letra, así que después la adapté, la corregí un poco más, digamos, para que fuera un poco más musical, pero bueno, eso pasó. Así empezó la carrera de héroes en castellano, sí. Ah, qué bueno. Y tú, tengo entendido que tú estuvo bastante acogida en el público y posteriormente también, digamos, ¿no? Sí, se transformó en un clásico, realmente es una canción que excepcionalmente dejó de tocar, o sea, digamos, hay un año que digo, bueno, este año no la toco y no pasa eso, o sea, siempre surge alguna oportunidad o algún colega quiere hacer una versión y me llama, así que sí, sí, ha tenido muy buena recepción y es muy importante esa canción, así en el repertorio del rock nacional. Ah, qué bueno. Oye, cuéntame una cosa, cuéntame de tu paso de guitarrista en la gira de las ligas con Charlie García en ese tiempo que a mi juicio, digamos, había tantos músicos tan buenos como Andrés Calamar o Fernando Zanalea, Cristian Basso, yo creo que eso fue a mi modesta manera de pensar un Charlie antes y un Charlie después, digamos, creo que cambió la vida de Charlie García, la banda de Charlie García cambió bastante porque había músicos tan buenos como tú y los que mencionas de ellos. Lo que pasa es que Charlie siempre fue un artista muy inteligente además de todo y además de su talento natural, el tipo sabía cómo ir cambiando digamos a medida que los tiempos iban cambiando y lo que sucedió fue en ese año en 1985 por un lado estaba bueno él estaba con con bastante estaba bastante desencontrado con su banda no se estaban llenando llevando muy bien y entonces y en el año 85 hubo muchos cambios a nivel musical en este país entonces cuando disuelve su banda va disuelve desarma la banda que tenía con los hits con Gullot y Turri y Tot y no me acuerdo quién más estaba ahí con los teclados si había estado Fito o Andrés no importa el hecho es que nos llama o sea me llama a mí nos llama a Cristian Bass o a Zamalea que éramos los de Fricción en ese momento que se hablaba de nosotros como que éramos los nuevos el nuevo descubrimiento la nueva la nueva cosa del rock argentino entonces bueno o sea realmente el tipo apuntó directamente a eso y y pensar ya te digo yo tenía Zamalea y yo teníamos 22 años y Cristian Bass tenía 18 19 años era bastante más chico éramos muy jovencitos y Charly tenía 34 4 claro o sea que era era como estar tocando con unos niños de golpe era un kindergarten y y bueno así que sí fue muy importante para él la verdad que para nosotros fue más importante creo porque fue una época de aprendizaje y de crecimiento que después te dura para toda la vida para él fue una una transición de un proyecto hacia otro para mí fue una marca que que me acompaña toda la vida un aprendizaje muy fue la primera vez que trabajé a ese nivel profesionalmente digamos giras y digamos esa digamos ese tipo de de ensayos de trabajo real o sea de ensayar todos los días seis horas por día y o sea una cosa muy en serio a todo nivel con sonido con luces todo todo súper o sea súper arriba ¿no? entonces y y verlo trabajar a él yo aprendí mucho de de su manera de trabajar de cómo dirigía la sesión de de ensayo o sea fue muy muy importante realmente o sea el Charlie digamos a puerta cerrada trabajando era muy diferente al al Charlie a puertas afuera Rockstar ¿no? era otra cosa y bueno eso también de eso también se aprende así que estuvo muy bien me alegro no sé si estás en contacto con Charlie pero yo creo tengo entendido por lo que me cuentan la gente que creo que no está muy bien de salud ya no ya no da nota y lo han invitado a algunos shows creo que no está muy bien anímicamente psicológicamente físicamente desconozco desconozco yo hace mucho que no lo veo personalmente hace bueno hace varios años no tanto pero debe hacer como a ver cuatro años ponerle que no lo veo que bueno en la última época estuvimos compartiendo sala de ensayo entonces nos cruzamos un par de veces y y lo saludé y en ese momento lo vi bueno grande pero bien en ese momento bien con mucho cariño con mucho con buenos recuerdos de la época en que trabajamos juntos y eso para mí fue muy importante pero ahora la desconozco desconozco como está es muy difícil de acceder a él además si eso me contaba Fernando Zamalea que estaba hablando varias veces por texto con él me gustaría por lo menos conocerlo un día darle la mano sacarme un foto que me firme con un disco porque tengo mucho mucho cariño por él como tengo mucho cariño por la gente sobre estéreo me marcaron de que él dar una nota a una entrevista es más complicado cuenta con una cosa ahora tengo entendido que estás trabajando en un show un poco más acústico que hace algunos covers son shows un poco más íntimos que hace no, no, no eso ya pasó este año no esto lo estuve haciendo mucho en el año pasado que fue como el primer bueno que fue pandemia todavía claro no, no el 21 todavía estábamos estábamos con el el tema este así que salí bastante a tocar te lo conté hace un rato con mis guitarras y con los pedales haciendo unos shows íntimos sí para menos gente pero muy muy cercano con esa intimidad se desarrolla otra cosa que está muy buena no, este año me salí a tocar con la banda porque estuvimos dos años parados y realmente no estaba bueno eso así que no estoy tocando bastante con el Transiberian todos los meses tengo un show este año y eso eso me va eso está buenísimo eso me hace muy bien y eso dentro de Argentina o tiene la posibilidad de ir a Chile a otros países en Latinoamérica por este año estamos trabajando aquí en Argentina recuperando un poquito el tiempo perdido el año que viene veremos veremos qué se puede dar perfecto oye cuéntame tengo como dos preguntas más cuéntame cuando aparte de la música qué hobby tienes familiar o algo que te gusta hacer para distraerte o nada relacionado con la música no, no hay no leo poesía bueno pero leer no es un hobby la verdad que no leo tanto como cuando era más joven pero no lo que más me gusta es estar en contacto con bueno si no es con la música sonoramente me gusta la tecnología me gusta meterme con los efectos de guitarra construir armar armar sistemas de sonido la parte más de manos de ensuciarme las manos digamos estar con los cables las tenazas y el soldador y hacer cosas que tienen que ver con la guitarra eso me gusta mucho digamos que no es tocar o sea el propósito es finalmente tocar pero es lo otro si tuvieran la posibilidad de de tocar o compartir escenario con algún músico en cualquier lado del mundo sea Pat Metzini sea Eric Clapton quien sea hay alguien que te apasiona que te gustaría poder tocar y la otra pregunta alguien que hayas tocado antiguamente que te volvería que te dé la posibilidad de volver a compartir escenario con esa persona mira la verdad es que no no tengo esa clase de sueños no sé porque no es la primera vez que me lo preguntan y no no lo sé te cuento que fue muy emocionante para mí o sea la última vez que pasó algo así algo así grande fue va grande para mí emocionante para mí muy fuerte fue lo de lo de Phil Manzanera y en el CCK porque qué sé yo imagínate que bueno yo estaba cantando no tocaba pero en el momento del solo de guitarra de Amazonas que lo conozco nota por nota yo estaba al lado de su amplificador entonces ese momento de estar escuchando el solo de guitarra saliendo del parlante del equipo de guitarra es maravilloso o sea eso no me lo saca nadie fue un un éxtasis fue un momento genial claro que claro que me claro que me gustaría participar en alguno de esos proyectos ahora Roxy está de gira de gira por los 50 años están por ahí están por ahí tocan en Washington en septiembre en septiembre qué bueno qué bueno qué bueno buenísimo así que eso eso me encantaría pero no no sé realmente no tengo así un sueño de tocar con algún artista qué sé yo por ahí me gustaría tomar un té con Brian Eno eso seguro ojalá se pueda dar pero no es como que ansío viste o participar de un proyecto me parece todo tan lejano tan fantástico por ahí qué sé yo estaría bueno que alguien me alguno de estos que me gusta tanto me produjera o participara en una canción pero no no lo de tocar en vivo no es que eso no me lo imagino mucho usted me imagino en tu obviamente tu mundo es muy distinto al mío digamos en el sentido que usted como músico se ayudan entre ustedes por ejemplo estar escribiendo una canción o tener la posibilidad de a lo mejor contactar a qué sé yo Steve Hackett por mencionar a alguien que te ayude en un tema que tú crees que andaría bien se ayudan mutuamente entre ustedes digamos o al mismo tiempo otro músico te llama a ti oye me gusta lo que hiciste en este disco en este tema estoy haciendo algo parecido me puedes ayudar una tarde que tengas tiempo para sacar algo algo parecido se ayudan ustedes mutuamente como músico si si de vez en cuando pasa surge alguna alguna cosa así que pero pero no tanto no tanto como como podría ser especialmente ahora que es que es más fácil hacerlo porque se hace todo online pero de vez en cuando hay alguna algún proyecto conjunto alguna idea para sumar y está bueno si 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 eso está bueno no me reía cuando recién me dijiste con Steve Hackett te iba a hacer una broma como si si con Steve hablamos todos los viernes y nos mostramos lo que estamos haciendo el tipo para mí un genio de hecho fue mi primera entrevista estaba bien nervioso la primera entrevista que hice ya llevo más de 200 fue con Steve Hackett y me acuerdo en ese tiempo la radio no existía ninguna radio existía esto no existía en YouTube y me acuerdo haberle escrito a Steve Hackett le dije mira Steve lo que quiero hacer es muy distinto yo tengo una colección grande de música quiero hacer una radio quiero que todas las radios sean gratis yo pago derecho a autor a 30 acá en Estados Unidos todas las radios van a ser no van a tener social media nada van a funcionar 24 horas al día digamos estoy digamos la calidad de la radio de la música es muy superior a lo que ofrece Spotify nunca van a tener propaganda siempre van a hacer gratis cosa que está en Tokio está en Buenos Aires está en México te pueden levantar las 3 de la mañana y escuchar buena música la entrevista está allá antes de y después lancé el canal en YouTube y he tenido la posibilidad de entrevistar a varias gente de Génesis que se ha hecho y él me dijo ya hagámosla y entonces él yo tengo mucho aprecio por él porque él fue la primera la primera persona que me dio la oportunidad y después antes que llegar a Steve Hackett estaba Anthony Phillip y también creo que fue mi entrevista número 3 o 4 así que tuve suerte al principio y después todos se van a ayudar oye mira soy amigo tal persona de entrevistar y después entrevisté a mucha música de gente de música electrónica gente de todo ahora voy a entrevistar a varios de Camel la gente de Yes y lo he tenido suerte que la gente yo lo hago de alguna manera soy egoísta en el sentido que tengo una posibilidad de entrevistar por ejemplo entrevisté a Lisa Gerrard de Dead Can Dance hace como 3 semanas atrás me levanté a las 4 de la mañana mi esposa y dice ¿quién es Lisa Gerrard? ¿por qué te levanté a las 4? mi esposa y pongo la entrevista en YouTube y 5.000 personas la ven entonces la escuchan para mí eso no tiene valor de alguna manera uno hace un legado musical para una futuras generaciones y que sepas quién es quién es Richard Coleman quién fue quien fue Charlie García o Pedro Arnar o el flaco Pineda para mí me pagan de esa manera que lindo Claudio lo que deciste felicito la verdad por tu esfuerzo y por tu visión del asunto genial perfecto muchas gracias oye muchas gracias nuevamente ya te voy a darte tu tiempo que tenga una bonita tarde y bueno como te contaba voy a estar en Buenos Aires por ahí los últimos días de diciembre a ver si nos juntamos a tomar un café o una cerveza y cuando bueno podría ser y cuando estés por acá digamos estás bienvenido acá en la casa a escuchar música a venir a comer lo que guste buenísimo le escribís a Alejandra ahí al correo con el que estás resolviendo todo esto y bueno y avísanos cuando sale esto al aire así lo publicamos claro saldrá hoy día en la noche o mañana te aviso está muy bien mucho gusto gracias un gusto Claudio hasta la próxima adiós gracias